Hemos estado perdiendo por un gol de diferencia, pero creo que con el agarre y con las ganas que tenemos todos los jugadores en el plantel de la Unión Carolina, creo que el resultado lo hemos acabado gracias al esfuerzo que lo hemos puesto dentro de la cancha. Sí, creo que empezaron ellos bien, pero como les vuelvo a repetir, nosotros nunca hemos bajado los brazos, hemos ido hasta el final. Por más que íbamos a perder, creo que nosotros igual íbamos a luchar hasta el final. Creo que es la típica característica de un jugador cuneño, que si pierde o gana, hasta el final hay que seguir corriendo, hay que sacarse el ancho, por más que de repente sea el resultado en contra o a favor. ¿Estamos teniendo el macho que nunca viera? Sí, creo que nos debemos salir manejar los tiempos, gracias a Dios se vino a los dos goles y creo que hay que trabajar para seguir en carrera. Es un partido bastante fuerte, un partido de revancha que tenemos que ganar sí o sí si queremos seguir plasificando y si queremos seguir en carrera. ¿Cuántos partidos van a ser finales? ¿No hay más bien para la fuerza entre el programa? Sí, usted lo ha visto, estamos muy fuertes en los partidos, creo que nosotros tenemos que trabajar para seguir afrontando todo este tipo de partidos. Todavía nos falta la mitad y creo que le vamos a seguir más. Sí, agradecerle por ese aliento que nos está brindando por esos pablos. Pedirle que nos siga adelantando, creo que gracias a ellos también nosotros nos animan a seguir jugando así con bastante garra y con bastante ganas. Le agradecemos. A mi familia que siempre viene a adelantar al Club Unión Carolina, va para ellos y más que todo para toda esa hinchada que lo sufre en las tribunas. Muchas gracias.